Música Bueno, buenas tardes a la gente de Aire Libre Televisión, bienvenidos al Club Planeadores Córdoba Una vez más, agradecemos la visita de ustedes y aprovechamos este espacio para difundir nuestra actividad de vuelo Actividad de vuelo en Planeadores que realizamos acá todos los fines de semana Se hace la escuela, se hacen las competencias de vuelo libre Y bueno, la idea es aprovechar este espacio para que ustedes lo conozcan Y sepan que normalmente estamos sábado y domingo de 10 de la mañana hasta 5 o 6 de la tarde Mientras haya buenas condiciones meteorológicas Música Acá realizamos lo que se llama vuelo de escuela Es decir, se enseña a la gente a volar en planeador Y también hay una escuela de vuelo con motor Que es la escuela de vuelo de Aeromol Así que los interesados pueden venir por el club los días sábados Que son los días en que está el personal administrativo Y los días domingo cuando hay buenas condiciones climáticas Pueden aprovechar para hacer los vuelos de bautismo Interiorizarse de las actividades que tenemos Y compartir En verano tenemos una pileta, un quincho Una serie de infraestructuras que también es compartida con la gente que nos visita ¿Te gustan los deportes aéreos? Entonces seguinos a través de todas nuestras redes sociales Buscándonos como Aire Libre Televisión Aire Libre Televisión